Unicron Zombie Apocalypse Saludos hijos de su puta madre En la primera gran actualización de 2021 Tenemos ajustes de equilibrado a Howe y otros El primer titán de edición especial Un nuevo robot de apoyo bien pinche roto Y el sistema de denuncias Así es, ahora podremos reportar al matador No se haga pendejo, siempre lo vemos en ligas bajas Ah, y fuegos artificiales Cada que te maten, no pasa nada Se ve bien chingón a tu muerte Evento lunar El evento de daño nuevo lunar incluirá Tres tipos de cofres nuevos Al chile no te va a tocar nada de cosas buenas Pero aquí te voy a decir lo que está de chingón Mira, tendrás un tifón y un y un Minus edición especial Pero la neta no te va a tocar ni madres Porque somos bien tacaños al chile Mira, estas armas no las vas a tener Nuevo robot Dimitier Así es, así es, llega un pinche robot más roto que las nalgas de tu morra Pero bueno, hablemos de este Dimitier No, de hecho no voy a hablar de este Dimitier Porque Giovanni Gamer ya hizo un video hablando de él Y la neta está bien roto el robot Aquí te dejo su video Nuevos pilotos En este evento también podréis conseguir dos pilotos legendarios Bien cabrones Uno de esos es Rosaline Es para tu tifón, hará que sea más ágil El otro es Jerry Fortuna También se une a la batalla Este güey hace que tus compañeros hagan más daño Mientras tú los estás curando con tu Dimitier Report System Así es, como les decía Ahora podremos denunciar al matador por verlo en ligas bajas Así es, así es Pero bueno ¿Cómo vamos a poder reportar a la gente? Pues lo chingón de esto es que Pues los vamos a reportar Cuando nos maten Pues reportamos Saliendo de las partidas Siempre hay que reportar a los que nos chingaron en la batalla Pero bueno ¿Cómo podemos hacer esta mamada de reportar? Pues simplemente cuando acabe la pinche batalla Vas a donde están tus estadísticas La mamada Vas a donde está el enemigo Y le das aquí donde dice reportar player Le dices a los de Pixonic que te chingó el güey Y los reportas a la verga Y ojalá le den ban Nuevo reembalance de cambios Vale Pasemos a las modificaciones de equilibrio Estos son algunos cambios destacados El Hawk implique menos daño Así es Otra vez nos chingan a los robots OP La familia de Atomir Se les inflige menos daño Nigel se mueve más despacio Y no puede capturar balizas en juego No obstante Tiene una zona de reparación más amplia Así que puede reparar a más compañeros Ahora se van a mejor unidad de apoyo Pero pierde Pierde a la hora de capturar balizas Al chile Pues estamos nerfeando todo No a la verga Vamos a nerfear todo lo del juego Sí, sí, sí Claro que sí Ustedes digan Eso es todo chicos Jugad limpio Y que tengáis una buena cacería Comandantes Ah que pedo Ahora yo soy el güero Este ¿Por qué no le eches un vistazo A los demás videos de warrobos De este canal? Sí, el del Giovanni Gamer Por ejemplo Vean este de aquí O vean ese otro video Que tenemos por acá Sí, sí, sí El Giovanni Sube muy buenos contenidos Aquí no se pierdan estos videos Aquí se los dejo Para que los vean Pero bueno Ahí nos vemos Comandantes Hasta la chingada Y felices nerfeos Ojalá y no les hayamos chingado Tanto el hangar Hasta la verga Putos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!